Y muy bien, buenas youtubers, sean bienvenidos a un nuevo video de cosas que queremos ver en Mutant Genetic Adaito. Soy Danti, que los saluda. Bueno gente, después de haber terminado el primer video, la primera parte, estamos en esta segunda parte con no solo recomendaciones mías, sino recomendaciones de ustedes. Dos suscriptores respondieron justamente a las ideas y los voy a mencionar al final del video. Primero de todo, voy a tirar las nuevas cuatro ideas que estuve pensando por mi parte y que estuve discutiendo con mi amigo R.Kaiser. Primero de todo, primera idea. Poder hibridar mutantes legendarios y o, por ejemplo, especiales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ustedes sabrán de que a menos que tengas el mutante legendario, no hay otra forma para poder conseguirlo. Después de eso, podés hibridarlo con diferentes mutantes y poder aumentarlo en nivel de estrella. Pero para lograrlo, sí o sí, precisás del mutante legendario base. Lo que yo estoy sugiriendo en un momento es de que en el centro de hibridación, cuando lo llevamos a nivel 3, que es el nivel máximo, haya una mínima posibilidad, aunque sea un 0,01%, de poder tener estos mutantes legendarios especiales. Aunque la combinación tenga que ser, digamos, la tenga que probar muchísimas veces, tenga que ser una combinación específica y se tengan que dar ciertas directrices para lograrlo, estaría muy bueno que eso existiera. A muchos que no tenemos dinero y que tenemos que ahorrar muchísimo para poder obtener, aunque sean, no sé, por ejemplo, a Brittany, a Buranka, a cualquiera de todos esos mutantes que son muy buenos y son muy difíciles de obtener, si no tenemos dinero se nos hace imposible. Lo que hace que el juego sea más un play to win a un juego, digamos, como inició, en la cual todas las personas tenían posibilidad de convertirse en personas importantes en el juego, fuertes o como quieran decirle. Es simplemente, o sea, a Kobo yo no lo afectaría porque, es más, la gente tendría que gastar más todavía en motosterona, en subirle el nivel de los mutantes, en horas de juego, para poder conseguir estos mutantes legendarios. O sea, de ambas partes ganarían, nosotros podríamos, digamos, por una parte, poder obtener un mutante muy bueno y ellos, por otra parte, ganarían dinero, como siempre hacen. Esto va, más de todo, a lo que vendría a ser unos temas personales y temas de que cualquier persona que juegue a este juego tiene que agregar a todos los otros jugadores a su Facebook. Juegos, que hay millones en Facebook, han hecho un sistema en el cual vos no necesariamente tenés que agregar a la persona al juego para poder tenerlo como compañero. Esto se vio, muchas veces, en los juegos que, por ejemplo, se descargan en la Play Store y en muchos juegos de Facebook que hicieron este sistema. O sea, yo agrego a la persona a través del sistema del juego, no lo agrego a mi Facebook. La persona está, es tag mío, es compañero mío y demás, pero no lo tengo agregado al Facebook. O sea, aparto lo que vendría a ser mis cosas personales de lo que es el juego. ¿Eso qué permite? Primero, podés agregar toda la cantidad de gente que quieras. Segundo, no tener problemas en tu tema personal. O sea, por ejemplo, si tú agregas gente y esa gente empieza a subir cosas que a vos no te gustan, los desagregas, los tienes que mandar a una cosa especial, los eliminas... Y es todo un calvario que a veces molesta, molesta y mucho. Entonces, este sistema que ni siquiera afecta nada al juego, no afecta nada al juego, es verdaderamente muy útil. O sea, solamente hace de que tú puedas jugar con tus compañeros de juego y no tengas que tener que agregarlos al Facebook. ¿Por qué? Porque no todas esas personas son amigos tuyos. Muy sencillo, sí. No le afectaría mucho al juego, no tendría que hacer un quilombo coboyo para hacerlo, porque el sistema es muy básico. Casi todos los juegos, como ya lo dije, de la Play Store lo tienen. Casi todos los juegos de Facebook lo tienen. O sea, es fácil. Pero bueno, tal vez es algo que nunca se quejan o alguien nunca lo pidió, y por esa razón, nunca lo tomaron en cuenta. Esta recomendación viene al hecho de algo tan minúsculo, sencillo, que lo han implementado incluso ellos en el juego que es portátil, pero que por alguna extraña razón en el juego de Facebook no aparece. ¿A qué me estoy refiriendo? Al botón de obtener todos los créditos instantáneamente. Sí, si ustedes juegan en la versión de celular, o en la tablet, o en lo que sea que como dispositivo móvil lo tienen, sabrán de que hay un pequeño botoncito que les permite agarrar todo el crédito acumulado, apretando solamente eso, sin tener que ir a cada uno de los centros, ir apretando uno a pi, 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 y recolectando el crédito. Este botón no aparece en Facebook, o sea, en el juego de Facebook no está. Y verdaderamente no le afectaría nada a Koboyo ponerlo. Es decir, es algo que ya lo tienen incorporado en otro. Tranquilamente podrían hacer una actualización como todas las que hacen, y agregar este botón. Nada más. O sea, no es muy exagerado el pedido. Pueden en una tarde hacerlo. Es solamente agregar un pequeño botoncito cuando vos te posesionas sobre los centros de vibración. ¿Qué beneficia a esto? De que no tengamos que hacer todo eso, gente. De que no tengamos que agarrar y pasar por arriba a la gente que tiene dispositivos móviles adaptables para este juego, o que no tiene tablet o demás, que no tenga que estar pasando por arriba con el dedito, esperando que se recupere todo el crédito, y hasta una cierta cantidad de crédito, cita de que lo puedas pasar por arriba y lo obtengas. Si es menos la cantidad de crédito, tenés que presionar sobre el centro. O sea, no es muy complicado. Es simplemente un botoncito más. Agregan tantas boludeces que podrían tranquilamente agregar esto. Esto va a algo que una vez me preguntaron o me pidieron hace mucho tiempo cuando este juego apenas empezaba, cuando eran los primeros cinco meses de este juego. Me preguntaron si yo podía regalar mutantes. O sea, regalar mutantes significa el hecho de que vos le agarrás a la persona, ¿cómo regalo el alas a este mutante? Porque sí. Porque querés ayudarlo, porque ya te sobra ese mutante y él es un amigo tuyo y querés que tenga, digamos, un poco de avance en el juego, o por la razón que sea. Ahora, el sistema de regalar o vender mutantes estaría muy bueno en este juego. O sea, imagínense esto. En la línea al costado, donde tenemos todas las cosas, desde el Mutant Bingo, desde el Bingo, desde la Mutopedia, desde las novedades y demás, poner un nuevo slot que sea como una especie de, por así decirlo, mercado. Como tienen muchos juegos, aunque no se lo crean, de Facebook, en el cual vos tenés un elemento que no lo necesitas, pero de que posiblemente a otra persona le sirva. Ejemplo de esto ha pasado también en los juegos de RPG, en los juegos online y demás, que hay un mercado en el cual los jugadores ponen los elementos que no les sirven, los intercambian por oro, los intercambian por otros elementos, los intercambian por, por ejemplo, no sé, otros mutantes y demás. Y a cambio ganan algo para ellos y los otros ganan algo a cambio. Es decir, crear este centro de ventas o centro de intercambio también, ¿por qué no? Al bien estilo, los viejos juegos, por ejemplo Pokémon y demás, que tenían un intercambio de personajes, que vos intercambiabas uno por otro si la oferta era acorde, digamos, ¿no? Bueno, crear esto, centro de intercambio, centro de venta de mutantes y demás, en el cual el mutante va a estar con el nivel que vos tengas, con los orbes que vos tengas, y vos, bueno, vas a tener que regatear con la otra persona, porque no le vas a regalar, digamos, una Brittany con respuesta, orbes de vida y un orbe de velocidad, no, esperen, Brittany no puede orbes de velocidad si tiene respuesta, bueno, respuesta, aumentando la absorción de vida y aumentando la vida, no le van a regalar eso por un Kitty Cajú sin absolutamente nada, o sea, el cambio tiene que ser equilibrado, seguramente una cosa, algo se les va a ocurrir, como un foro o algo por el estilo. El hecho es de que esto beneficiaría a ambas partes, ¿por qué? A los jugadores que son inexpertos y a los jugadores que son expertos, posiblemente también se pueden intercambiar por oro, o sea, poner un precio en oro en eso, eso beneficiaría también a cobo yo, poner un precio en oro y decir, bueno, yo quiero vender mi Buranka nivel 54 con tanto y tantos orbes con tanto y tanto de vida tanto y tanto de obesidad a 3000 de oro lo pongo en eso uno dice ¡oh! yo lo quiero comprar pimba lo tengo ese mutante por más que sobrepase tu nivel de hibridación lo vas a tener o sea, no va a subir más de eso va a subir después cuando subas la hibridación pero ojo eso beneficiaría de ambas partes beneficiar a los jugadores que son inexpertos y a los jugadores expertos uno podríamos completar la mutopedia dos podríamos luchar en los campeonatos mundiales sin tener que estar pidiéndole a G-Bus que no nos toque un equipo de nivel 50 o más y tres y mayor y la mayor beneficio de todo esto incrementaría la relación que tienen entre diferentes jugadores o sea una relación más cercana tal vez bueno tal vez generaría más caos pero sería muy bueno tenerlo estas fueron mis recomendaciones ahora voy a decir las recomendaciones que me dejaron a través de facebook y en comentarios en el juego la primera de todas las recomendaciones me llegó a través del señor Aníbal Orona puso hola estimado con respecto a las sugerencias para mejorar al mutants sentate atentamente primero sería buenísimo que los complejos tuvieran la capacidad de albergar ocho mutantes muy buena idea de la misma especie con el mismo formato que tienen las de nivel 4 o sea las centrales de nivel de nivel 4 que nos permiten poner más cantidad de mutantes y demás estaría muy bueno estaría muy buena esta idea o sea primero de todo nos ahorraría espacio porque nosotros saben saben esto saben que no hay suficiente espacio en este juego como para poner todos los mutantes de la mutante y van a tener que congelar la gran mayoría ni siquiera para ponerlo con todas sus estrellas o sea primer punto a favor segundo punto puede ser de que la cantidad de créditos que obtengamos sea en la misma pero nos ahorraría espacio gente y necesitamos espacio en el juego esto de acá nos tira también a la idea de que podrían crear tranquilamente dos o tres islas más pero bueno eso va a tema para otro video punto número muy muy buen aporte punto número 2 que nos tira el señor Aníbal que se ampliaran los edificios para no tener que congelar tantos mutantes ampliaran los edificios significaría justamente lo que acabo de mencionar de tener más espacios en el centro de digamos en el centro en el edificio en los azote o como quieran llamarle a ese lugar donde ponemos los gantes si todo lo pedimos y lo han pedido en los foros mil millones de veces cobollo no les importó o sea se ve que para ellos ampliar un slot es más difícil que crear una especie de ruleta que gira con signos de preguntas o poner un edificio gigante a un costado para poder generar un acceso a lo que podría ser el agujero negro que tranquilamente lo tenemos una barra de un costado o sea es más fácil crear esas cosas que molestan en grandes rasgos poner un sepaling en la mitad del juego para que nosotros aprendemos ahí el checkpoint teniendo en cuenta que tenemos en un costado también para apretar el checkpoint es más difícil eso que poder ampliar los centros de evolución lógica de cobollo my friend también muy buen aporte y punto número 3 que al final de cada mes regalaran un mutante básico o legendario sin estrellas si eso también estaría muy bueno o que no que lo regalaran sino que lo dejaran a un precio digamos en crédito como hacían en un principio si también lo han pedido un montón de veces por eso digamos en ese mutante que no iba a tener éxito que parecía Dross si parecía Dross o sea el gringo lo dejaron a precio porque nadie lo iba a comprar verdaderamente quien iba a gastar plata en oro por ese mutante no digan yo porque les pegaría si lo tuviera de frente bueno verdaderamente muy buenos aportes señores Aníbal y apareció en el video ahora sigue otro aporte de otro suscriptor el señor Brian Ortiz Fonseca me puso son buenas las ideas pero con el agujero negro ya está solucionado lo de las estrellas pones 5 mediquit y te pueden salir 4 estrellas de bronce así varias veces con eso puedes hacer miles de estrellas de plata bronce platino en la fábrica de estrellas si yo lo hago yo siempre bien está bien Brian es tu situación pero verdaderamente para el resto de las personas que tal vez no tengamos esa facilidad que tenés vos X razón por ello se nos hace muy problemático perder mutantes perder horas de hibridación perder murterona para que al final no salga un Nordic Canai no salga un Pitlor y demás o sea estaría bueno tener un centro pequeño también para reciclaje el centro de reciclaje es buena idea y el agujero negro no soluciona este problema el agujero negro lo solucionaría digamos si hubiera un slot mag en lo que nosotros tenemos mutantes congelados para sacrificarlos y que nos den a cambio una estrella o algo por el estilo eso si estaría bueno o directamente sacrificarlo ahí nomás y que nos cambie a cambio de la estrella que nosotros le pusimos a ese mutante con respecto sigue con respecto al centro de evolución siempre hay que subirlo cuando hay descuentos así no hay nada de lío subir de nivel hace poco estuvo un descuento si pero estás pendiente estás pendiente de eso no es facilidad para la gente que este juego no lo puede jugar todo el tiempo entonces si tuvieran los centros a un nivel más barato todas las personas que lo jugaran podían digamos si son jugadores recurrentes o no recurrentes poder estar al mismo nivel que jugadores que tienen niveles superiores si tenés que pensar perdoná que te lo diga pero tenés que pensar por las personas por las otras personas no tanto por tu situación y está buena tenés razón en parte tenés razón pero en otra parte hay que ver por los otros jugadores y ahora si la recomendación que nos dio el señor Ryan que es lo que recomendaría es una nueva forma de pelea tipo batallas en tiempo real muy buena idea con personas o batallas de 6 vs 6 mutantes lo de batallas en tiempo estaría bárbaro ¿por qué? porque mis mutantes o sea cuando vos estás conectado que te saltaron un cartel que te están atacando y aceptar la batalla ¿por qué? nosotros ganaríamos recompensas y al mismo tiempo estaríamos luchando con estrategia frente a la otra persona la máquina no tiene estrategia cuando pelea va a tirar todos los ataques dependiendo de lo que ella piense de que es mejor pero tal vez para vos te conviene más matar a un mutante porque ves que los otros dos mutantes son tan débiles de que por más que ataquen 5 o 6 veces los vas a poder ganar eso estaría bárbaro o sea las batallas en tiempo real estarían muy buenas ideas y por otra parte 6 vs 6 mutantes sería interesante verlo o sea sería muy parecido a lo que un modo de juego espial 6 vs 6 sería una cosa al estilo esto es sacado de Pokémon no me digan que no o sea los tres primeros atacan mueren y vienen las reservas de atrás estaría muy bueno eso de 6 vs 6 sería interesante verlo y sería más que aceptado por los jugadores que son veteranos y que son de niveles super altos porque eso cambia poco su estrategia dirían bueno voy a armar un equipo en el cual el primer ataque sea no sé tanques mezclado con de velocidad y el segundo sea mutantes bien al estilo asesinos que acaben con todo lo que queda cambiarían las estrategias si sería interesante verlo si es una muy buena idea es una muy buena idea bueno esto ha sido por ahora espero que sigan agregando ideas porque la verdad que su creatividad como saben difieren de la mía y muchas de todas estas cosas yo no las había pensado alguna sí o no obviamente va a seguir esto en una tercera parte cuarta en lo que sea y seguirá seguirán seguiré creando videos sobre esto para que bueno como yo primero no me escuché segundo porque sus ideas valen y tercero porque son entretenidos estos videos no me digan que no soy Dampty que se despide y les dice game over hasta un próximo video